Ya estamos en el fútbol en esta noche y en esta ocasión nos acompaña Gilles Leonet y Maynor Salazar. Gracias por acompañarnos. Y vamos a cerrar el capítulo de la Copa América Centenario. Pasó lo que vos en una minoría había vaticinado que iba a suceder y Chile terminó repitiendo la misma proeza casi de la Copa América del año pasado. ¿Cómo te sentís de haber visto tus predicciones validadas? Fue un juego difícil, fue muy difícil, pero yo creo que ambos salieron jugando lo que todo el mundo sabía que iba a suceder. Una Argentina que iba a empezar dominando el balón, Chile apostando a su juego de contragolpes, a aguantar con su línea, tenía una línea de 5 inclusive en ciertas partes del juego, modificaba de 3, 4 y 5, inclusive en ciertas partes del juego, en la parte de atrás, conteniendo, reteniendo, esperando a ver qué tanto puede avanzar Argentina para empezar a jugar el contragolpe, que es lo que ellos saben jugar perfectamente. Ellos ya tienen un modelo de fútbol, un modelo de juego ya bien, ¿cómo diría? Un esquema ya bien montado, ya que funciona por sí solo en plato automático, que desde la Copa América pasada la viene haciendo. Y una Argentina que, como siempre, depende de sus grandes jugadores, que en este año más bien me dio una gran decepción, porque yo nunca había visto a Messi simular tanto, como lo vi en este juego. ¿Vos sentís que estaba simulando, que no estaba dando lo que tenía que dar? Inclusive, la primera tarjeta roja que le sacan a Chile fue injusta, completamente injusta, y estoy inclusive revisando perspectivas, opiniones de otros famosos en el fútbol, analistas en el fútbol que también concordaban conmigo que él se tiró, que jamás lo tocan realmente, y que estuvo fingiendo mucho en el juego. Maynor, ¿quién tiene la responsabilidad en el campo argentino? ¿Se le puede determinar a una sola persona? Messi está básicamente tomando toda la culpa y anunciando que va a abandonar la selección de ahora en adelante, y es directamente en relación a esto. ¿Vos crees que tiene razón en anunciar algo así en este momento? Primero, no creo que la culpa sea solo de Messi. Es un juego en conjunto. Son 11 jugadores. Bueno, en este caso 10, que quedaron al final. Creo que Messi hizo su trabajo, pero como es la figura más reconocida, todo el problema la va a caer a él. Fue abandonado por sus mismos compañeros. Desgraciadamente Di María tuvo un buen inicio de torneo y las lesiones otra vez continúan, pues, mermando su capacidad, su resistencia. Y pues, Higuaín, que otra vez tuvo la oportunidad para llevar a Argentina... Tuvo uno de esos fallos históricos. Sí, para llevar a Argentina a ser campeón de la Copa Centenario y lavar un poco las heridas. Y pues, sobre el retiro, sigo pensando y espero, y esperemos por el bien del fútbol y Argentina, que solo sea una decisión tomada en caliente. Creo que Messi tiene más para dar y, como lo puse en mi perfil de Facebook, su última oportunidad es 2018. Y creo que lo puede conseguir, pero si está rodeado de buenos jugadores, que no lo dejen abandonar. Ahora, ¿Chile debería haber metido un gol? ¿Debería haber escalado? Es difícil decirlo porque también hubiese un momento en que Argentina debió haber metido un gol. Más que Messi, más que Higuaín, yo pienso que la gran decepción, porque a pesar de que Messi tal vez no estuvo a lo que todo el mundo esperaba, como lo hacen en el Barça, me parece más bien que el Kun no estuvo a la altura. Porque el Kun es otro gran jugador que debía haber estado a la altura, que viene de un equipo que juega muy parecido a lo que juega Argentina, a diferencia de Messi, que es un juego de posición muy diferente al que juega Argentina, tenía que acostumbrarse a un nuevo esquema. El Kun, en mi opinión, fue la excepción de esta Argentina, más que Messi. Ahora, Messi, yo creo que todo viene en torno al fallo del penal. Yo creo que es una decisión en caliente. No pienso que él, como argentino, como nacionalista, debería de rechazar, pues jugar por representar a su nación. Es una cosa muy emotiva, pues, esa reacción de él realmente. Pero es lógica, pues, es entendible. Que fallez, que todos los ojos del mundo estén en vos y que fallez el penal, es algo grave para él en su momento, pero creo que todos los grandes jugadores han fallado algún penal en algún momento en su vida. Y todos regresan. Bueno, y con eso cerramos la cobertura de la Copa América durante este mes. Y ahora hablemos de la Eurocopa. ¿Cómo vieron los partidos entre Francia e Irlanda, Alemania, Eslovaquia y Hungría, Bélgica? Pues creo que la gran sorpresa, aparte de estos partidos que mencionas, fue Islandia. Y creo que hay que meternos de lleno en eso. El equipo, pues, del cual no se esperaba mucho, incluso Cristiano Ronaldo, hacía ironía de que habían celebrado el empate como un logro en la Eurocopa, como que le habían ganado, pero no vieron más allá. Y esa sorpresa realmente es basada en el esfuerzo que ellos mismos están haciendo y que ya demostraron que le ganaron, no fácilmente, pero sí de forma clara a Inglaterra. Y el partido contra Francia va a ser excepcional. ¿Puede repetir, Islandia, una eliminación como la que le hizo a Inglaterra? Yo creo que sí. Islandia, bueno, para mi desgracia, yo no le había dado seguimiento a él hasta ahora, que me estaba sorprendiendo y que me puse a investigar un poco sobre él. La base de este equipo es la base de la Selección Sub-21 que tuvo en Dinamarca, el Mundial de Dinamarca, que hizo un buen rol también en ese entonces. Es la continuidad de ese equipo. Y hasta ahorita Islandia se ha mantenido fiel a su estilo. Es un equipo que juega con una línea de 4 atrás, con una línea de 4 adelante en medio campo y con una línea de 2 adelante. O sea, es un básico 4-4-2 que juega a defender y a esperar líneas abiertas para el contragolpe. Normalmente juega a balones largos, pero en la diferencia que hubo en el juego con Inglaterra, es que Inglaterra se la puso tan fácil, con un 4-3-3, en el que al final Rooney hasta dejaba de ser delantero y bajaba al medio campo porque había tanto espacio que el equipo islander podía hacer pases largos, a ras, durante casi todo el juego, y llegaba al delantero de su mismo equipo sin tener ninguna posición alguna en ese transcurso, en ese trámite. ¿Qué le pasó a los ingleses, Maynard? Primero pecaron en confianza, como igual les pasó a Portugal en el primer partido. Algo que destacar es que Islandia aprovecha muy bien los errores que tiene la defensa de los equipos. A Portugal lo hizo, el gol que le anota para el empate viene de una pésima marca de parte de la defensiva de Portugal y el primer gol, el gol para el empate minutos después de que Inglaterra anota su primer tanto viene de la misma forma, de un saque de banda, cabecean en el área y el jugador llega prácticamente solo a definir contra el portero de Inglaterra. Pues, honestamente, digo yo, exceso de confianza y como mencionaba, pues fue demasiado abierto el partido y Islandia se sintió muy cómodo. Se está convirtiendo este torneo en una plataforma para clubes integrales en detrimento de la gran estrella. Porque tenemos el caso de Italia, que logró cohesionarse como un equipo, tenemos ahora el caso de Islandia y los gigantes que están yendo de estrellas están trastabillando, pues como España que cayó. Yo pienso, en Europa, Europa siempre ha sido la competencia internacional más disputada. En Europa siempre ha habido grandes equipos y han habido grandes individualidades y el conglomerado de ambos, inclusive en muchos equipos. Yo no llamaría esta porque sí teníamos en pasadas Europocas una gran España, tuvimos en anteriores Eurocopas a grandes Italias, también a grandes Alemanias, a grandes Inglaterras, a grandes Francias, siempre ha habido grandes equipos en las Eurocopas, pero yo creo que más bien lo que ha sucedido con Italia es que Antonio Conte le devolvió su esencia a Italia. Estuvieron queriendo jugar con jugadores más creativos o un fútbol más bonito y Antonio Conte regresó a la tradicional Italia, a la Italia que juega a defender y a buscar los espacios al contragolpe o a jugar con balones parados con genialidades tácticas como lo ha hecho Italia toda su historia. Que prácticamente con un núcleo, que es la Juventus, prácticamente los tres centrales que tiene Italia son los tres de la Juventus y con un portero que es Buffon de la Juventus, tiene prácticamente una saga que se conoce de pie a cabeza, que saben cómo juegan de memoria y que al final se la pone más fácil Antonio Conte a la hora de hacer un planteamiento táctico. Ahora, el tema es, si bien es cierto, Italia vuelve, no diría el catenacho, porque es una Italia que ataca, pero es una Italia que arriesga poco, que es lo que siempre ha sido Italia, hasta mundiales pasados, porque fue lo que cambió ahora, que habrá que ver ahora qué sucede con este gran duelo que viene. ¿Qué pasó con España? Entró como favorito en este torneo y se va sin mucha ceremonia. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre el estado de la selección española basado en lo que vimos en el campo? Sí creo que se cierra un ciclo, definitivamente. Lo que sucedió en el Mundial en Brasil y lo que sucedió ahora, una señal de que debería de estar un nuevo técnico y darle otro esquema a la selección española. Si bien es cierto, pues varió un poco del bosque en su planteamiento, nunca dejó de jugar con un delantero fijo. Creo que Morata estuvo muy bien, pero era necesario y sigo creyendo que es necesario tener esos nuevos talentos que vienen surgiendo en muchos equipos de España. Y considero que de llegar a otro tipo de filosofía puede recuperar el nivel. Además, no nos olvidemos, España dominó Europa y ha dominado Europa durante los últimos dos años, en la Champions League, en la UEFA Europa League. Entonces creo que solo está eso, imprimirle ese poquito de esencia que le falta. Yo he disuado un poco con vos en ese tema. Yo creo más bien de que están bajando de España a lo que siempre ha sido España. Un buen equipo y nada más que un buen equipo. Tuvo una década buenísima por el gran momento que vivía también el Barcelona. En su momento que prácticamente toda la mitad del equipo español era lo que era el Barcelona. Pero después vuelve, se acaba ese ciclo de esos grandes jugadores y vuelve a lo que siempre ha sido, un buen equipo. España nunca ha sido de los grandes equipos en Europa en la historia. Ha sido un buen equipo y hasta ahí, al igual que ni siquiera como Inglaterra, que ha llegado a ganar mundiales, que últimamente en los últimos 20 años ha sido un gran equipo, pero sin llegar a su máximo potencial que va como está España hoy en día. Yo creo más bien de que se termina el ciclo de España y que España tiene que volver a esperar a que venga un gran equipo y que vuelva a armar una coalición dentro de su equipo de jugadores españoles que la pueda volver a levantar. Muchas gracias Ernesto Leonet y Maynor Salazar y gracias a ustedes por acompañarnos. Este jueves empiezan los cuartos de final en la Eurocopa y el próximo viernes seguiremos hablando de fútbol.